Él ya venía delante mío, unos 200 metros, siguió caminando, pero ya ahí giró hacia la izquierda y se metió dentro del parque. Es un parque arbolado, con pastos, de un lado hay un arenero, unos montículos de arena, donde van los corralones a llevar arena o a buscar arena, y de la mano derecha de donde él se metió hay unos juegos de chicos, una plaza. Así que él se metió ahí derecho, pero no por un sendero, se metió por el pasto. Derecho, hacia el fondo, y ya ahí lo perdimos de vista. Laura, ¿te dio la sensación al verlo de ser una persona que estaba preocupada, intentando escapar, conociendo el dato de que todos lo estaban buscando, o más bien todo lo contrario? Me dio la sensación de una persona más bien preocupada, preocupada, con la mirada baja, medio perdido, y al mirarlo fijamente, él se dio cuenta que lo miré, y agachó la cabeza y siguió mirando. Si es otra persona cualquiera, hasta me hubiera preguntado por qué me mirás, o qué querés, qué necesitás. No, agachó la cabeza y siguió caminando, no apuró el paso, siguió caminando lento como venía caminando, pero más o menos a los 200 metros giró hacia la izquierda y se metió ahí en el parque. Pablo, adelante. Sí, buen día. Usted dijo que lo vio solo, ¿no, Laura? ¿Lo vio solo, circulando? Sí, 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 solo. ¿Y la zona por donde está usted es una zona de comercios? Del lado de enfrente, o sea, en donde estaba yo, es el parque en sí, que es la pajarela donde la gente va a hacer ejercicios, y es parque. ¿Y puede la nena haber estado jugando ahí, o en algún comercio? Puede haber estado, puede haber estado también, él cruzó y se metió bien adentro del parque, que ya cruzando todo ese parque ya hay calles de tierra, puede haber ido hacia ese lugar, y a lo mejor a la nena la tenía ahí, atrás, de todo eso. Ahí no estaba la vista nuestra. Ahora, del lado de enfrente, de esta pasarela donde se va a hacer ejercicio y demás, sí, hay comercios, hay un gimnasio grande, hay un restaurante, bueno, que en este momento estaba cerrado, en la esquina de la universidad, sí, hay comercio. Sí, porque vos sabés que Federico se lo vio, digamos, en todo el recorrido, desde la bajada de la estación de Castelar, ingresar a varios comercios, a verdulerías, fue una panadería, fue un mercadito. Sí, incluso recién Laura comentaba, ingresó a la zona de un parque donde había juegos para niños, imposible no pensar en que ahí estaba posiblemente esta chiquita, ¿no, Maya? Sí, sí, tal vez sí, o tal vez estaba más atrás de esos juegos, que ahí ya hay árboles y está todo más oculto. A lo mejor yo pienso que él iba caminando, mirando, tanteando, a ver si podía llegar a entrar a algún negocio, a comprar algo, y al ver que lo miré y eso, se volvió para el lado donde estaba, oculto. No se habrá arriesgado. No venía ni con bolsas ni con nada en las manos. ¿Pudiste contactarte con algún otro vecino, alguna otra persona allí del lugar que vos estabas frecuentando y saber si también habían visto a este individuo, si habían avisado a la policía? ¿O, bueno, tu caso fue el único allí en el lugar? Sí, lo vi yo y lo vieron otras personas. Yo estaba en un grupo de alrededor de seis personas que estábamos haciendo esa actividad. Lo que pasa es que no íbamos todos a la vez en el mismo lugar. Cuando volví al punto de encuentro, donde ya nos encontramos el grupo entero, ahí ya dos personas más estaban comentando que les había parecido sospechoso este hombre también. Y yo digo, ah, bueno, entonces no es a mí, que yo la verdad le vi la cara y lo veo que es la persona de la tele. Y sí, una de las chicas me dijo, yo sentí una sensación muy fea, ellos no le alcanzaron a ver la cara tan como yo, pero sí, sintieron que algo raro había. Pablo. Pero bueno, ellos no dieron aviso al 911. ¿Usted llamó al 911? ¿Se llamó en su momento al 911? Yo llamé al 911 a las 20.30 horas. Es muy probable que su llamado haya terminado en situar a la policía en la zona de Luján, digamos. ¿Desde el lugar donde la encontraron, que aparentemente es cercano a la estación, y donde usted lo vio, digamos, ¿hay mucha distancia? No, 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 es exactamente ese lugar. Yo lo vi en Las Heras y Gamboa, lo único que yo lo veo sobre la pasarela, sobre el lugar despejado, y entiendo que lo encontraron un poco más adentro. O sea que no hay mucha distancia. Digamos que estaba circulando por la ciudad. Él se metió ahí adentro del parque, Gamboa, hacia adentro se metió. O sea que su llamado colocó a la policía ya firmemente en la zona de Luján a buscarlo allí, hasta que se lo cruzara. No en ese momento, claro, yo por lo que vi en los medios y demás, estuvieron buscando a la noche en el barrio Los Laureles, se concentró más en la ciudad. Exactamente, estuvieron en Los Laureles, luego fueron al kilómetro 151 de la ruta 6, y luego fueron nuevamente a Luján, al domicilio de un supuesto tío de este secuestrador. Eso fue lo que ocurrió en el transcurso de la madrugada, hasta que bueno, finalmente ahora... Más entrada a la mañana, han ido ahí a este lugar. Exacto. Lo que les había dicho. Exactamente. Y sí, porque calculá que a mí me terminaron de tomar declaración a las 2 de la mañana, pero me tomó una persona, una policía, una persona que estaba ahí en el lugar. La persona que me había llamado, el inspector, nunca llegó a la comisaría, porque decía que le seguían llegando entrando llamados al 911, y él seguía recorriendo las zonas a donde le iban diciendo, le iban indicando. Cuando llegan en la... ¿A qué hubiera visto? Mi declaración la habrá visto después de las 2 de la mañana, seguro. Cuando llegan en la madrugada, Pablo, a la casa de este tío del que se habla, ¿pudo haber sido él el que aportara algún dato que terminara llevando la investigación a la estación donde apareció este hombre con la línea? Estaba circulando, probablemente haya dicho lo vi. O pasó por acá, o lo vi, o tengo algún dato. O pasó por acá, y esto situó más firmemente a la policía. Fíjate que la policía no paró durante todas las noches, Gustavo. No, no pararon, no pararon. Y lo encuentran a la mañana temprano. O sea que lo que se puede presumir es que se haya ocultado en algún lugar, y nosotros ayer subrayamos la idea de que una noche es muy fría. Terrible. Y se haya ocultado en algún lugar donde en definitiva no terminó de proteger a la niña, porque la niña estaba con frío cuando lo encontraron, y después salió a buscar en la calle donde lo detuvieron, digamos, en esa zona. Ya estaba bañando el sol. Probablemente salieron a caminar para poder comprar algo, conseguir algo de comer, o lo que fuera, pero bajo el rayo del sol. Laura, quiero agradecerte. Si querés agregar algún dato más, algún comentario. No, no, no. Fue solo lo que yo denuncié y demás. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Tengase un buen día.